como la enseñanza y reabrirla primero. Bueno, otra de las recomendaciones del GACH, si los casos de COVID se disparaban, era pasar el sector gastronómico solo a trabajar en la entrega a domicilio, en los deliveries. Eso no fue tomado por el gobierno. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que una conversación que había tenido con un mozo del Bartasende, como que lo había reafirmado en la imposibilidad de tomar esa medida, el mozo le pedía que por favor no lo hiciera. Sin embargo, del sector gastronómico que ha continuado abierto, dicen que aún hoy siguen trabajando por debajo de la línea de equilibrio financiero y que las ayudas que han recibido tanto de la Intendencia como de gobierno no son suficientes. Para ver cómo está el sector gastronómico, cómo se está trabajando, cómo los ha afectado este nuevo pico de la pandemia, estamos en contacto con Carlos Sarli, integrante del colectivo de gastronómicos. Bienvenido, Sarli. Hola, buenos días y gracias por el espacio. Buen día, bienvenido. ¿Cómo está trabajando el sector en estos días? ¿Cómo lo ha afectado el pico que estamos viviendo? Y bueno, nos hizo acordar al principio de la pandemia del año pasado, con la diferencia que el año pasado, la mayoría del colectivo, el 85% cerró entre 45 y 60 días. Este año, frente a este pico, no pudimos afrontar de la misma manera porque la realidad es totalmente diferente después de 14 meses por debajo del punto de equilibrio de la facturación. Entonces decidimos estar abiertos, pero marzo y abril fueron meses muy malos y ahora mayo arrancó un poquito mejor, pero son datos un poco preliminares para evaluar mayo, ¿no? ¿Son cifras parejas para todo el sector o hay algunos subrubros que estén trabajando mejor que otros? No, el sector es muy amplio y muy variado. Cuando nosotros decimos que estamos trabajando un tercio es haciendo un promedio general, ¿no? Hay zonas o lugares que quizás han logrado una mejor facturación, pero hay otras zonas que es peor. Por ejemplo, Ciudad Vieja, Centro, son lugares donde hoy no hay movimiento prácticamente. Le digo porque hay gente que dice que en la noche, que es otro de los temas que está en discusión, sigue habiendo mucho movimiento en los bares, en zonas donde son más de esparcimiento nocturno. Sí, es así. En los bares quizás algún día en la semana, fin de semana, puede haber un poco más de movimiento, pero tampoco es el movimiento que había prepandemia, que capaz que era de martes a sábado. Pero el fin de semana se está viendo un poco de movimiento, pero es un movimiento bastante limitado porque el que consume la noche sale tarde, sale diez, diez y media y a las doce ya tenés que cerrar, ¿no? Entonces, capaz que sacás la foto a las once y ves un lugar con una terraza bastante completa, pero es ese ratito, ¿no? Charlie, ahora que empieza a ser más frío, ¿cómo van a ser con el tema de los protocolos, del cumplimiento de los protocolos? Porque, por ejemplo, me imagino que quizás la gente no esté tanto en las terrazas de los restaurantes o en la parte exterior y se tiene que cumplir con el aforo, con la distancia, ¿eso se está cumpliendo? ¿Los están inspeccionando ustedes por parte de las autoridades? ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo lo han visto? Ese es uno de los reclamos que tenemos con el colectivo, que es la exoneración de la vereda, ¿no? Nosotros pagamos por metro cuadrado de vereda y es un costo muy alto, representa un alquiler más y la gente, por más que hace frío, prefiere consumir afuera. Entonces, se nos suma el costo de la vereda y se nos suma también tener que calefaccionar la vereda. La vereda es el espacio donde nosotros podemos mejor estar cuidándonos del protocolo, ¿no? Con el protocolo. La distancia, si están saliendo a inspeccionar, hacen sus recorridas diarias, pasan por diferentes lugares y chequeando tanto las distancias como el horario de cierre. En las veredas, en las terrazas, ¿ustedes también cuidan la distancia? Porque se ve también mucha gente con mesas muy pegadas en la parte exterior de algunos locales o boliches nocturnos o locales gastronómicos, por más que sea en la parte de afuera y la gente está muy pegada igual también hay un riesgo. No, sin duda. Se trata de respetar en lo posible lo que nos pasa muchas veces es que a veces el comportamiento en la vereda es algo que no podemos controlar 100%. porque no tenemos ni la potestad ni... Me ha pasado de pedirle a la gente que no puede estar parada en la vereda que tiene que circular y no se ha querido ir porque la vereda es libre. Entonces, a veces nosotros tenemos que cargar con esa responsabilidad y no tenemos las herramientas suficientes como... Pero son casos menores. Sin hablar de veredas capaz que no es el caso suyo pero sin hablar de veredas hay locales que sin ser veredas tienen como una parte exterior que es una terraza misma del lugar, digamos. Y ahí las mesas las pone el lugar. La gente no decide la distancia de las mesas y se ve igual en muchos lugares mesas muy pegadas en la parte exterior. A eso le pregunto. Si ustedes lo han constatado esto si esto se controla si hay un cuidado sobre esto o si simplemente bueno llega un momento en el que no se puede controlar por parte o no se quiere controlar por parte de los establecimientos. No, se controla por parte de los establecimientos y ya te digo también se controla de parte de la intendencia y se han aplicado multas en los casos que se han visto que no se respetan los aforos y las distancias. Bien. Yendo a la parte de las medidas que ustedes le piden al gobierno ¿cómo han visto los apoyos que se han instrumentado y bueno ¿y qué están entendiendo que falta? Y nosotros venimos de 14 meses de pandemia por una facturación a un tercio con los costos fijos o con los impuestos pagándolos al 100% entonces lo que estamos pidiendo es alguna exoneración por ejemplo la tasa bromatológica se me vence hoy a mí es una tasa que se saca cada 5 años y representa entre 80.000 y 100.000 pesos esa tasa si yo no tengo el dinero hoy para pagarla tengo que decidir entre pagar la tasa bromatológica o pagar los sueldos entonces lo que estamos pidiendo es prorrogar los vencimientos que se hagan las inspecciones correspondientes pero el pago se prorrogue por lo que dure la pandemia en el caso de las veredas para que no haya esta situación de mesas amontonadas poder usar más vereda siempre respetando la circulación y los pasajes de los vecinos ¿no? pero eso es lo que estamos pidiendo porque no podemos pagar 40.000 50.000 pesos de vereda en esta situación porque tampoco la gente hay tanta concurrencia ¿no? en los balneeros en el verano se vieron algunas soluciones por ejemplo recuerdo en La Paloma que es la avenida Solari que es una avenida muy grande toda fue prácticamente copada por las mesas cerró el tránsito y se pudieron desplegar las mesas de los bares con una gran separación que daba mucha tranquilidad a la gente que concurría ¿ustedes han planteado o piensan en algún tipo de solución así que permita ampliar ese espacio al aire libre? La intendencia permite ampliar el espacio al aire libre lo que tiene es un costo esa es la restricción que tenemos en el caso que una persona que no tenga vereda tiene que solicitarla y la solicita y paga el 50% pero tiene que hacer un depósito de garantía de 3 meses lo que representa los metrajes de vereda ejemplo pide una vereda que representa 30 metros cuadrados son unos 40.000 pesos mensuales y tengo que depositar 120.000 para poder usarlo entonces en este contexto no podemos asumir afrontar esa responsabilidad entonces lo que estamos pidiendo es flexibilidad para poder usarlo ¿no lo han bajado en la pandemia se ha mantenido igual? no ya te digo se bajó un 50% a los que ya tenían y a los que no tenían se les va a cobrar el 50% pero el depósito se tiene que hacer igual entonces es como estamos solicitando vereda para ver si podemos trabajar quizás cubrir el costo que tiene pero encima tenemos que hacer un depósito de 3 meses para poder usarlo entonces son las cosas que estamos trabajando para negociar el jueves tenemos una una reunión una mesa de trabajo con la intendencia donde hace 3 semanas le pedimos respuestas a este tipo de situaciones y quedaron en que lo iban a estudiar y bueno este jueves esperamos tener una respuesta positiva a estos planteos que hicimos bueno vamos a estar atentos a cómo se resuelve ese tema que sería importante que pudiera encontrar una solución Carlos Sarli integrante del colectivo gastronómico gracias por esta entrevista muchas gracias a ustedes por el espacio muchas gracias gracias bueno